Ángel de la guarda, mi dulce compañía, nunca besan pares a mi socio cada día Mi hermano hay canse en paz, con mucha humildad, de parte de nosotros nunca te vamos a olvidar No sé por qué te fuiste, por qué te marchaste, solamente quiero que de la caja te levante Llegaste un gran vacío en mi corazón, por eso yo ando y desahogo con mi canción Era de noche, 18 estaba pateado en la esquina y de repente una moto se avecina El alertado no sabía de hacer, dos disparos en árbol y al piso va a caer